Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Un sorbito, una noticia. La fibra óptica sirve para escuchar conversaciones remotas. Fibra óptica en los pueblos. Fibra óptica espía. Eres una alcahueta. Noticiones. Los cables de fibra óptica que se utilizan en la infraestructura de internet podrían utilizarse para espiar. Un dispositivo que puede captar pequeños cambios en las señales enviadas a través de los cables detecta palabras pronunciadas a más de un kilómetro de distancia. A más de un kilómetro, ojo. Que te piensas que... Ay, desde Estados Unidos me están espiando a mí. A más de un kilómetro, un kilómetro y poco. Ya está. Y Estados Unidos me cae a mí a muchos kilómetros. ¡Muchos! Un dispositivo construido por investigadores de la Universidad... ¡Xis... ¡Xinguá! ¡Xinguá! ¡Qué nombre más bonito! De China puede espiar a personas que estén hasta un kilómetro de distancia de un cable de fibra óptica. El dispositivo detecta los cambios que se producen en la luz... ¿La luz? Cuando alguien habla cerca de una fibra óptica. Yo la tengo aquí súper cerca. Claro, no estoy pegado. De aquí a un kilómetro podrían estar espiándome lo que yo digo. Cada peo que me tiro. Lo escucha. Porque mis peos vibran mucho. ¡Qué bien! Muchas gracias por la noticia. Claro, el cable vibra. Se transmite un kilómetro. ¿Un kilómetro a la rotonda? ¿A la rotonda? Me escuchan. En un experimento, los investigadores pronunciaron la frase... ¡Son las nueve y cuarto! Cerca de un cable de fibra óptica que estaba transmitiendo datos. Y le devolvieron el mensaje también a través de la fibra óptica. La fibra óptica vibró y le dijo... ¡Vale! No me digas la hora porque ya la sé, que la mira. Aproximadamente tres metros de la fibra estaban expuestos al sonido de las palabras. Mientras que los restantes 1,1 kilómetros de fibra estaban en otra habitación contigua. Creo que estaban enrollados juntos. O extendidos. Las palabras generaban variaciones de luz que se retransmitían a un dispositivo receptor. Que las recibió y podía interpretarlas. ¡Locura! Contuiguo. La habitación era contuigua. Es verdad. Muchas gracias por esa aclaración. En la habitación contuigua. Sin embargo, las palabras recibidas no eran del todo claras al llegar. Aunque los científicos consideran que con la ayuda de los métodos informáticos existentes para reconstruir frases, la interpretación de las palabras captadas puede mejorarse. Es cuestión de seguir investigando y de seguir espiando. ¡Claro, claro! Llegados a este punto voy a hacer un tutorial. ¡Anda! Alguien en los comentarios me dijo... Por favor, saca la pizarra, enséñanos a pronunciar antuiguo. Como contuiguo. Es lo mismo. Yo no soy capaz. Cuestión de práctica y de habituar la lengua, ¿no? Como el cilantro. Ui-uo. Ui-uo. Tú dices... Ui-uo. 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 Guau. Antuiguo. Ui-uo. Es muy complicio. Antuiguo. Es meter un aú más. Si es que no tiene más. Antuiguo. De lo más antuiguo. Contuiguo. Cuanto más lo practiques, menos te va a salir decir de normal antiguo. Y menos te va a salir decir contiguo. Todo te va a salir ya antuiguo, contuiguo. Intuiguo. Intuiguo. Es muy bonita. Muy bonita. Todo es cuestión de meter un aú. Las u furtivas. Las u furtivas me encantan. Ui-uo. Ui-uo. Ui-ui-uo. No. Ui-ui-vo. Puede ser una uve o una u. No sé. Es una nueva gramática. Totalmente. Más cosita. Situaciones reales. Vamos a ver situaciones reales de esta tecnología. Ya una vez que hemos hecho este tutorial. También destacan que el ruido de fondo en el experimento fue significativo. Había mucho ruido de fondo. Pero añaden que en situaciones reales ese ruido perturbador del sonido será mucho menor y que no influirá demasiado en el sistema de escucha. ¡Qué ruido! Así mismo reconocen que el sistema necesita un equipo complejo y condiciones estrictas para poder detectar conversaciones distantes. Pero que con los medios técnicos y los conocimientos adecuados es posible conseguir resultados satisfactorios. ¿Ven? Es lo mismo que he dicho antes. Como que todo se puede mejorar y que se puede escuchar mejor. Pero dicho de otra manera. Es lo mismo. Para que nos quede clara la noticia. Pues una solución que proponen para que la fibra óptica pueda ser utilizada para la escucha de conversaciones del entorno consiste en recubrir el cable para que sea menos susceptible a las vibraciones. Ah, sí. Por lo que este tipo de interferencia podría evitarse con facilidad. ¿Qué lo recubrimos? Con papel de albal. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor la fibra se madura dentro, ¿no? Por el etileno. ¿El cable de fibra óptica produce etileno y se madura? ¡Qué excelente pregunta! ¿El cable de fibra óptica es climatérico? Vaya preguntita. Yo no sé cómo me han dado los ataques peléticos que me dan, vamos. Consideran asimismo que los recursos que se destinan normalmente a operaciones de espionaje son cuantiosos y que este sistema es relativamente sencillo de implementar para evitar fugas de parte de las conversaciones captadas mediante cables de fibra óptica. Total, que se han gastado el dinero investigando para sacar una tecnología peor a la ya existente. A preguntas perfectas, respuesta perfecta. Y luego dice, inteligencia de acecho. Desde el punto de vista de la inteligencia, entendida como la búsqueda de información de seguridad, la fibra óptica es idónea para el espionaje. Porque se encuentra casi por todas partes, tanto en edificios públicos como en hogares, menos en muchos pueblos. Por eso yo pido fibra óptica a los pueblos, no para que nos espíen, sino para que tengamos buenas conexiones, que es lo realmente importante. Mira si es buena persona. La fibra óptica, que se utiliza para transmitir luz entre dos puntos y es la base de las telecomunicaciones actuales, mejora a los cables eléctricos, porque las señales viajan a través de ella con menos pérdidas. Nunca salgo sin indexing. Y van a la velocidad de la luz. Además de que es inmune a las interferencias electromagnéticas. Consigue por ello una mayor capacidad. Banda ancha. Que es lo que yo vengo reclamando. Que tengamos buenas conexiones de fibra óptica con un buen ancho de banda. Un buen ancho de banda. Grande así. Unos buenos megas que se aprovechen bien. Para transmitir información, ya sea bajo tierra o a través de los océanos. Cuidado, que están los tiburones que se comen los cables de fibra óptica, que ya lo hemos tratado, ¿eh? Que aquí se ha hablado de los tiburones que se comen, le meten unos ñascos que te quedas sin internet. Corea del Sur y Japón son los países mejor dotados de fibra óptica. Ya que tienen más del 80% de las conexiones fijas a internet de banda ancha basada en esta tecnología. Envidio mucho a Corea del Sur y Japón en cuanto a las conexiones de fibra. En Europa, aquí, Europa. Suecia y España son los países con mayor densidad de fibra para las telecomunicaciones. Ojo que es verdad. Ya que esta tecnología soporta el 70% de sus conexiones de banda ancha. Somos pioneros. De España va bien. A mí me ha tardado en llegar. La España vaciada se tiene que llenar de fibra óptica también, ¿sabes? Por eso tarda tanto. Sorprendentemente, Alemania y el Reino Unido son los países europeos que menor densidad de fibra óptica tienen en el viejo continente. Muy fuerte esto, ¿no? Menos del 5% y del 4% respectivamente. Pero ¿y esto, por favor? ¡Qué fuerte! Francia está por debajo de la media de los 37 países de la OCDE, que es de un 29%. Mientras que en Latinoamérica, Chile es el país más destacado, con una densidad de fibra óptica del 32,8%. Chile ahí liderando. Toma, tomate. En lo más íntimo, quiero Chile. Estados Unidos está solo al 16,5% de fibra en sus redes, según datos de la OCDE. 16,5% nada más. Menos más que estaba el lombrito este, el Mauch, haciendo ahí su propia conexión rural porque estaba jartito de que no le llegaba la fibra. Y ahora él ha creado su propio operador de fibra, que lo hemos tratado aquí también. Esto significa que el potencial de que esta tecnología pueda ser utilizada con fines de espionaje es enorme, particularmente teniendo en cuenta que la fibra óptica, considerada como sensor óptimo. Yo no sé, aquí están denominando la fibra de muchas cosas que a mí no me pertenecen. Es un lío esto, al final. Ya se ha pensado que puede ser útil para detectar movimientos sísmicos en el fondo del mar. Se mueven las placas y se detectan también a través de fibra. La luz se bambolea, bambolea, bambolea. Con la suerte que tenemos en Chile, un terremoto nos rompe la fibra marina. No porque la fibra lo va a detectar antes, entonces puedes tomar medidas. ¡Que no te enteras! Chacha, que ya se acaba el vídeo. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca... ¡Morena! ¡Hasta el próximo vídeo!